El análisis de los espacios en planta arquitectónica se debe iniciar analizando los tipos de circulación que existen. Todo dependerá de la forma en que ingresamos al lugar y llegamos a cada uno de los espacios que estén alrededor del diseño. Por ejemplo, el primer tipo de circulación que se puede lograr identificar en este diseño es el tipo radial. Podemos observar en esta área que está semicirculada que hay un punto de encuentro y este nos podemos dirigir a zona de librero, zona de estar o sentarse, zona para descansar, zona para estar. Entonces básicamente esa es la circulación que predomina en este espacio. Otro tipo de circulación que se puede observar es el lineal. Entrando del acceso principal hacia vínculo o cuál es la circulación primordial que se mira es una línea, pero esta línea se convierte en circulación en trama. Ya que a partir del ingreso podemos también, a partir de esa línea central, irnos hacia diferentes espacios que están en los dos laterales. Además de esto, se debe identificar un espacio central como punto de partida de acceso para podernos dirigir ya sea a un espacio, a otro, a otro u a otro. Dentro de las organizaciones podemos ver que está básicamente una organización de espacios continuos, es decir, que un espacio se vincula con el otro porque están de lado uno del otro y no los divide nada. Es decir, que tienen un vínculo continuo directamente. Además, podemos identificar lo que son espacios conexos. Es decir, que en un mismo espacio hay combinación de varios usos, no como el caso anterior que estaba contigo y cada uno tenía su espacio determinado. Mientras que en este, el espacio se comparte porque está un closet y yo me puedo vestir en el área donde me bajo de la cama, donde estoy ahí circulando alrededor de la cama. Estoy en la cama y puedo estar en la circulación del closet y puedo estar en el escritorio y trabajar en parte de mi área de entrada, sea mi dormitorio y área de closet. Es decir, que es un vínculo, una conectividad total de un espacio con otro. Además de esto, otra de las relaciones que se puede identificar es el vínculo o encadenamiento. Un espacio que vincula a otro, es decir, que la entrada principal, este espacio vincula, tiene un vínculo para poder llegar al otro espacio, un vínculo para poder llegar al otro espacio, un vínculo para llegar al otro espacio, un vínculo para llegar a lo siguiente espacio. Entonces, este es un área de encadenamiento o de centralidad de vínculo principal para poder dirigirnos hacia los otros extremos.